Aún recuerdo tus ojos dando luz a mis días Aún recuerdo tus besos despertando mi alegría Saborando en tu cuerpo un manjar de caricias Aún recuerdo tu aliento suspirar cuando eras mía Aún está tu silueta dentro de mi camisa Aún escucho tu voz contándome desde la cocina Aún te amo en mi oído al llegar la mañana Me hacen falta tus labios dulces como una manzana Me hace falta tu vida pa' vivir Sin ti ya no olvides de sonreír Te llevaste contigo mi fe, mi esperanza, no puedo seguir Te lo llevaste todo a no sé dónde Dime por favor por qué te escoges Me duele el recuerdo, el silencio, entonces sí me duele tu nombre Aún te llevo en mis sueños, aún te siento a mi lado Aún te guardo en mi pecho, sigo tan enamorado Y me niego a perderte Y me niego a olvidarte De que vas a volver para otra vez poder amarte Me hace falta tu vida pa' vivir Sin ti ya no olvides de sonreír Te llevaste contigo mi fe, mi esperanza, no puedo seguir Te lo llevaste todo a no sé dónde Dime por favor por qué te escoges Me duele el recuerdo, el silencio, entonces sí me duele tu nombre Me hace falta tu vida pa' vivir Sin ti ya no olvides de sonreír Te llevaste contigo mi fe, mi esperanza, no puedo seguir Te lo llevaste todo a no sé dónde Dime por favor por qué te escoges Me duele el recuerdo, el silencio, entonces sí me duele tu nombre Me duele el recuerdo, el silencio, entonces sí me duele el recuerdo Me duele el recuerdo, el silencio, entonces sí me duele el recuerdo Me duele el recuerdo, el silencio, entonces sí me duele el recuerdo